Fueron distintas instancias desarrolladas por autoridades de la zona tras la emergencia sanitaria provocada por la empresa de servicios sanitarios Los Lagos, ESAL, esto en julio del año 2019, tras la contaminación de las aguas en su planta de tratamiento y distribución en el sector de Caipulli a 5 kilómetros de Osorno. La más reciente fue el oficio emitido por el jefe comunal, Emeterio Carrillo, a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, donde se requería la intervención de los legisladores para solicitar al presidente de la República la destinación de los casi 1.700 millones de pesos aplicados como multa a la sanitaria para proyectos y beneficios de la comunidad Osornina. Tras confirmarse el proyecto de acuerdo por parte de la Cámara Alta, el edil de la comuna se mostró satisfecho por una decisión que pasa por el trabajo conjunto con legisladores de la zona, dijo, siempre pensando en el bien de los vecinos y vecinas que se vieron afectados tras el corte del suministro de agua potable en algunos casos hasta por 11 días. Obviamente de alegría, quiero agradecer a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, de haber puesto el oficio y el punto en tabla. Y también agradecer a nuestros senadores de nuestra región, al senador Quintero, al senador Moreira, por su buena disposición de apoyar esta iniciativa. Si bien la iniciativa ha avanzado rápidamente, al contar con el respaldo de los legisladores, es de esperar que la misma prontitud le dé el poder ejecutivo, dijo Carrillo, y de esa manera tener novedades en los próximos días, considerando que los dineros buscan, entre varias ideas, poder financiar proyectos que presente la casa edilicia local en materia de agua potable rural, que tanta falta hace en la zona, o compensación para quienes sufrieron perjuicios a raíz del corte del suministro. Esperamos que siga prosperando. Ahora, obviamente, la situación está en manos del ejecutivo, del presidente, y espero que también tenga la misma mirada que ha tenido el Senado, de pensar en las regiones, de pensar en las comunas. Los sozoninos sufrimos las consecuencias, por lo tanto, creemos firmemente que tenemos el derecho de que esos recursos queden acá, en nuestra comuna. Con el respaldo del Senado, a partir de ahora, la decisión final está en manos del presidente de la República, Sebastián Piñera, si efectivamente acoge la petición de orientar los dineros de forma exclusiva y excepcional para Osorno, o si definitivamente ingresan a las arcas fiscales, que es lo que se pretende evitar.